Lo mejor de lo mejor, usted lo va a ver con las pantallas de la red Unitel. Por supuesto, pero también manso, eso es muy importante. Sí, sí, ya. Ya la dejé picando, la dejé picando, si hizo vivo la agarrá de bolea. No, por favor, sí, justamente, señora Merida, ahí tiene, de parte de un gran admirador. Ay, gracias. ¿Dónde soy yo? Mi vecino, mi vecino. No, yo, 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 ando por otro lado. Ay, lo deshizo el bolichel. No me rompa la pelota, por favor, le pido. No sabes si vas a que no recibía flores, pero señora Merida. No, seguro que sí. Somos dos, qué casualidad. Y madre va a recibir, me dijo, ya me escribió el amigo. El amigo me dijo, dígale que va a recibir. Oye, si viene y nos saluda a nosotros también. Perdón, pero, ¿cómo está, Recibela? Hola, el criado. ¿Cómo le va? Está muy buenos días. ¿Cómo le va, Docemi? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Me quedé ya con la del bagre. Ah, no le quedé. No sé quién sería, ¿cómo está? Señora, a ver, oiga, más cacao la he visto, oiga. Oiga, venga, ¿cuál es su nombre presente? Eso, presente, presente. ¿Qué es lo que se entró? Hola, mi nombre es Paul. ¿Paul? Paul, Paul. ¿Y cuál es su apellido? Vaso. Ah, no, no. ¿Y cómo sería? Usted, pues, no sabe usted. No se atreve. Usted, don Polvaso, si querés. Después de yo soy don Polvaso. ¿Lo conoces, Marcelo? ¿Qué, Marcelo? Ah, no, no. No, no. Ah, no, no. Pero en Graciela, esa siempre la dejamos. Pero a un fin de la revista Graciela. Esa la dejamos ahí nomás. Claro, no, no la completamos. Vamos a la contar. Está confiando desde que sale con Guido. ¿Qué Guido? Al que te come seguido. No, digo. Es que por el que almuerzo ha seguido. No, no, no la tenemos que dejar ahí picándonos. No, no, no la completamos. Es que me la dejamos de ir a su amigo, Alberto. ¿Qué he visto? Cuente, que me iba a contar. Bueno, yo también vengo a hacer algo muy importante. ¿También? No, no, no es importante. Así es. Ah, y lo voy a hacer el día miércoles. No, no me entraba. ¿Sabes qué? Yo vengo a decirle a la gente que no se olvide. Este mes de marzo es algo muy importante. Yo sé que viene el cumpleaños de Anabel Lango. Ah, también. De una amiga Noria también, insoportable. ¿Ya le invitó a la fiesta o no? El día del padre también. ¿Ya le invitó a usted a la fiesta o no? El día del padre. Exactamente, eso le quería decir. A la gente no se olvide. Este 19 de marzo es el día del padre. Yo sé que alguno es el día del PR y todas esas cosas. ¡Saltilla! Y yo sabía que quiero decir, orgulloso de mis tres hijos reconocidos que tengo. Muy bien. ¿Tres reconocidos? ¿Cuánto? Tres reconocidos. Y cuatro sin reconocidos. Cuatro sin reconocidos. Una se puso pecho, el otro se puso pectoral, el otro se pichó. No lo reconozco ya. Lo veo, soy tu hijo. Me digo, vamos, amigo. Pero no lo reconozco. Son cuatro que no reconozco ya. Llegan a la casa teñida, el otro llega más alto. No sé qué se hacen, pero ya los pelados, ¿verdad? Uno que se huele vegano, huele el pato y quiere ir a comer. No sé, no lo entiendo ya. Pero ¿sabes qué? No se olviden. Está esta flor. Esta flor que siempre se dio. Esta flor. Esta flor que es su padre. Entonces, por favor, yo me voy a encargar junto a todos aquellos candidateables que quieran estar a mi lado a proponer que el 19 de marzo sea un día feriado. Bueno, también lo vamos a tomar en cuenta, su pedido. No es tan importante como para que sea feriado. Para que así, digamos... Lo apoyo. ¿A qué sé yo? Fermín, tengo un descanso el día del padre. Muy bien. ¿Qué sé yo? Un señor camarógrafo, tengo un descanso el día del padre. Un señor como Junior, por ahí, un amigo que siempre llega festejado. ¿Sabe qué? Que le sea suficiente. Que le sea suficiente la salteñada. Yo creo que un feriado es más que suficiente. Ya que lo nos ha dicho su propuesta, lo vamos a considerar. Es momento de noticias.